Vamos al siguiente chisme. Resulta y resalta que el día de ayer, no sé si se acuerden, ¿está grabando o está grabando? El día de ayer, no sé si se acuerden, vimos unos clips de Iker Casillas tirándole al chocas. Los de YouTube, eso les pasa por no venir a Twitch y se pierden de chismes exclusivos. Vénganse para Twitch, directo todos los días, casi todos los días, entre 6 y 7 de la tarde. Tuvieron la fortuna de que en esta ocasión el chocas va a reaccionar a los videos de Iker Casillas. Pero, santo Cristo, por Dios, qué joya. Casi, casi, casi tan joya como la participación del Tartaja en la Alphacón. El pinche timing casi no me sale porque no tenía abierto lo del Alphacón. Gente de San Luis, recuerden, el día 2 de diciembre vamos a estar en Alphacón como streamer invitado para que convivamos y nos vayamos de peda y a huevos. Simón, chocas, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Cuéntame. Esto. Ajá. Yo no me había enterado porque yo estaba en Corea. Yo hice ese comentario y a los dos días me pasaron esto, a los tres días. Ah, sí, claro. Es que, espérate, es un poquito más para atrás. Es como por aquí. Ni de Tiwan ni del LOL y me hicieron un TikTok muy viral acerca de una pregunta que me hicieron allí. Esto en el stream de Ibai. Estábamos hablando de lo del LOL y hablamos un momento acerca de la Kingsley. Y yo básicamente comenté una verdad, que es lo que pienso, que es que hay un par de presidentes de la Kingsley que no se esfuerzan tanto como los demás y que tiene la Kingsley en segundo plano y tal. Y hubo varios que se dieron por aludidos. Yo no mencioné a nadie. Aquí es verdad, el chocas no mencionó a nadie. O sea, él simplemente dijo, hay dos o tres presidentes que no se toman la Kingsley en serio. Palabras más, palabras menos. Chocas style. Yo no mencioné a nadie. Pero hubo varios que, por cosas de la vida, se dieron por aludidos. Y me pasaron esto. Me pasó Oriol, que es el presidente de la Kingsley. Me pasó esto. Joder, lo que me ha costado tú. Aquí, que se tarda mucho en encontrarlo. Entonces, yo solté ese comentario acerca de la Kingsley, ¿vale? También te digo quién de los únicos que no se aparecen. ¿Qué, la qué, güey? Y hubo varios, por lo que tengo entendido, presidentes que se dieron por aludidos, ¿vale? Uno de ellos fue Iker Casillas. Y Iker Casillas me soltó esto. Madre mía, que no llego, que no llego, que no llego. Dios mío. Tenemos aquí el último partido. Tanto que dice alguno que los presidentes somos malos. Algunos que no damos bola, que no tenemos ganas de estar aquí. Pues yo me quedo con vosotros y vamos a hacer esta Kingsley. ¿Me la chocas? ¿Me la chocas? Que te pires, chaval. Adiós, maquete. ¡Qué picao, chaval! Y eso que yo no lo mencioné, ¿eh? Se dio él por aludido. Yo no dije que fuese él. Por algo será. Y después me dice esto. Match day, día de partido, jugamos contra los troncos. Chocas. Entre, entre, que estamos con el prezi. Que te pide Chocas. Hay un Chocas. Quienes entrar aquí, Chocas, mañana. Dice, dice, dice. ¿Quieres entrar aquí, Chocas, mañana? Dice. ¿Y la foto? No, pero no sé. Creo que Iker está tan desconectado de la Kingsley que no debe ni siquiera de saber que yo he rechazado estar en la Kingsley. Creo que él no lo debe de saber, ni siquiera. Yo creo que está un poquillo desconectado. Bueno, ya sabemos que a uno de los que se refería era Iker Casillas. Atentos. Y luego. Porque no se terminó ahí. Yo esto no me había enterado. Y esto me lo dijo, me lo dijo Oriol. Oriol me, me. Oriol, que es el presidente, me dijo. Oye, tío. Te apetece participar en el tema de la Kingsley y tal. O contestar o lo que sea y tal. Y me envió esto. Y yo dije. O sea, es que no me había ni enterado de que me había contestado. No me había enterado porque no había visto ningún vídeo ni ninguna cosa. Porque yo estaba en Corea. No me enteraba de nada. Y luego, después de esto. Lo que sucedió fue esto. Ibai sube esto. ¿Quién es? ¿Quién es, chocas? Iker Casillas. Y le contesto yo a Iker. Y bueno, le contesto a Ibai. Seguramente Iker lo haya leído. Qué cabrón. Una pena que ayer tampoco se pasase por el aftertick. Es que no os vais a imaginar lo que pasó. Yo tiré esta indirecta. Y varios se dieron por aludidos. Le pedí a Gero que pusiera eso en la miniatura. ¿Quién es, chocas? Y yo iba a entrar en la Kingsley. A hablar. Pero Iker no fue. Entonces no entré. Porque no fue. O sea, justo se cumplió lo que dije. La cámara, la cámara, la cámara. Justo se cumplió lo que dije. De que hay gente que, bueno, pues que no está comprometida con el proyecto. Y que no ha participado tanto en la Kingsley. Y justo voy a hablar de eso en la Kingsley. Y justo no. Es que fue increíble. Es que fue increíble, tío. Es que fue increíble, tío. Es que justo pasó, tío. Era, era... Le dio la razón, güey. La neta. O sea, con eso, lo único que hizo fue darle la razón al chocas. Es que, ya, esto vosotros no lo sabíais. Esto era secreto. Vale, esto era secreto porque a mí me lo comentaron un rato antes de que empezase la Kingsley, ¿vale? Me comentó Oriol, oye, que te contestó Iker, y si quieres podéis charlar aquí en directo. Y tal. Y yo le dije, bueno, no tengo muy buena cobertura, pero, bueno, lo podemos intentar. Y al final no fui, porque no fue Iker. Y yo no voy a ir allí a hablar de alguien que no está. Porque no tiene sentido. O sea, yo podría hablarlo con él cara a cara, de risas, que no hay ningún problema. Y ya está. No hubiese pasado nada. Pero, claro, no fue. Entonces, no hubo nada que contestar, ¿no? Entonces, joder, esto hace más gracia si llegas a saber lo que ha pasado de verdad. Que es que yo hubiese estado ahí en el tal. Porque yo creo que Iker... Porque yo creo que Iker se debe de creer que yo quiero su puesto, o que quiero el de otra gente, cuando eso no es así. Yo, obviamente, si hubiese podido... Si hubiese sucedido, pues hubiese pasado. Pero ahora ya es tarde. Es decir, ese suceso podría haber pasado y ahora estaré involucrado de otra forma. Y, además, podría haber estado en la Kingsley Américas y no he querido estar precisamente por no poder estar involucrado. Es decir, yo, los proyectos que hago, me involucro mucho. Con ellos. Y si no me puedo involucrar con ellos, no los cojo. Simplemente. No quiero decir que esto sea lo que hace Iker, pero para que se entienda el contexto de las cosas, ¿no? Entonces, pues, no tiene más. Esto lo vais a ver, porque yo voy a estar involucrado con la Kingsley pronto. Ojo. Lo vais a ver. Esto es leak, pero me la suda. O sea, voy a estar involucrado en un proyecto con la Kingsley muy pronto. Y ya está. Y al que le guste bien y al que no, que me la coma. Tampoco tiene más. Y, bueno, pues, espero que lo disfrutéis, ¿no? Teorías. No tiene más. Y, por cierto, quiero mandar un mensaje también del tema de Iker. Porque, bueno, vi que hubo alguna persona de su, no sé si llamarlo, de su fandom o de su, o de la gente que sigue a 1K, que estaban muy enfadados por lo que yo dije. Si tuviera equipo, ¿cómo se llamaría? KTVPFC. Yo no dije ningún nombre. Si Iker se dio por aludido, es problema suyo. Yo no dije ningún nombre porque no tengo la necesidad de hacerlo. Si tuviese la necesidad de hacerlo o quisiera hacerlo, lo haría. Porque sabéis bien que me suda la polla. El problema es que como no fue al After Kings, pues, no pude decir lo que quería decir. Y, por lo tanto, ya se quedará en el limbo. Lo que voy a decir, no lo voy a decir aquí sin estar delante de él, ¿no? Y segunda cosa, con ese tema. No lo tenéis que tomar tan en serio, todos los seguidores de 1K, los pocos que me dijeron algo, que casi nadie me dijo nada. Todo el mundo se rió y me dijo que estaba diciendo fax, incluso en Twitter. O sea, que imagínate. Pero los pocos que se rebotaron, entended que, aunque tú respetes a una persona, igual que yo respeto a Iker, no tienes por qué ser un puto come pollas como sois vosotros. Yo ya sé que estáis acostumbrados a que todo el mantra de Internet sean unos putos come pollas de mierda y unos bien quedas de mierda. Pero de vez en cuando dar algún palo y decir alguna verdad, no pasa nada. No me estoy metiendo en su vida personal, ni en la de su familia, ni de nada. He hablado de un hecho concreto, de un caso concreto y ya está. O sea, no pasa nada, no es para tanto. O sea, que no os volváis locos. Gente como esta, que viene aquí. Shock us, ni con Corea sacaste educación. Que sí, tío, que eres muy fan de Iker y que me parece bien. Pero tío, que tienes que entender que todos somos cristales, incluso yo. Y si Iker algún día... Iker obviamente dice eso para intentar ningunearme, pero yo soy Jesucristo. Me conoce él y toda su familia. Obviamente. Mira, el hecho de que Iker no sepa quién soy, habla más mal de él que de mí. Porque entonces ya, entonces directamente que se dé por aludido. ¿Qué? Con mis palabras. Porque entonces está desconectado de internet. Habla más mal de él que de mí. Que no supiese quién soy. Para que la gente que no entendiese es la broma que hizo Iker. Porque si Iker no sabe quién soy, entonces habla más mal de él que de mí. Para empezar. Pero obviamente es una broma y yo me lo estoy tomando a broma porque es un cachondeo. Yo espero que Iker no le haya molestado tanto, nada de lo que haya dicho. Porque para empezar, ni siquiera lo mencioné. Joder. Si se lo ha tomado mal, bueno pues... Yo aquí estoy con el Chocas porque el Chocas no dijo nombres. O sea, simplemente dijo hay dos, tres presidentes que no se lo están tomando en serio. Palabras más, palabras menos. Y si se lo tomaron, si les quedó el saco, es pedo de ellos. De nuevo, pudo haber dicho nombres y hubiera estado más interesante, pero bueno. Es problema suyo, pero vamos. Que no era un ataque tan fuerte ni tan furtivo. Era un ataque mínimo. Un ataque muy suave. De los más suaves que venís de mi boca, vamos. O sea que no hay que volverse locos. Cualquier seguidor de su equipo de tal no se lo ha podido tomar tan agresivo porque no ha sido agresivo. Ha sido muy suave, de hecho. Muy, muy suave. O sea que... Es un poco cuñado. Antes era Jesucristo con lo de la... Pero con lo de la King se nota mucho que es como mis padres. No, pero simplemente es una persona mayor que no está tan involucrada en todo esto y lo entiendo. No es que sea un cuñado, es que es un tío mayor y está con su vida y está con sus cosas. Y me parece bien. Yo a Iker lo respeto mucho. ¿Sabéis cuál es el problema? El problema de Internet es que está lleno de putos niños de mierda. Igual que su equipo y igual que todos los lados. Igual que yo. Yo también tengo niños de mierda que dicen tonterías en Internet. Y los odio. Lo admitió, loco. Lo admitió. Y cada vez que los veo en Twitter defendiéndome o diciendo alguna tontería, los bloqueo. Porque yo no quiero tener esa puta gente de mierda. Pero inevitablemente en su equipo y en mi equipo y en todos los equipos hay gente que es retrasada mental. Que no lo representan a él, ni me representan a mí, ni me representan a nadie. Son puros niños de mierda. El problema es que esa gente hace mucho ruido y dice muchas tonterías. Pero yo, a nivel personal, el problema de Iker es que Iker no debe de consumir mucho Internet. Pero si consumiese mucho Internet o un poco de Internet, habría visto que todas las veces que ha hablado de él ha sido bien. A pesar de las muchas veces que se le insulta a Iker Casillas diciendo que él como portero no fue para tanto. O que su etapa en el Madrid fue relativamente baja en comparación con la de otros porteros o con la de otros jugadores. O que se merecía que lo echasen por la puerta atrás. Todo ese tipo de tonterías y de mierdas. Yo siempre las he defendido con Iker. Porque yo creo que Iker es uno de los mejores porteros que hemos tenido en nuestra historia. Y además, creo que hizo muchísimo para que hubiésemos ganado el Mundial. Y yo siempre lo defiendo. Y siempre hablo muy bien de él. Porque a mí me parecía un portero espectacular. Y creo que no es para nada sobrevalorado. La gente le tira mucho de que es un sobrevalorado y para mí no lo es. Para mí fue el santo. Y le tengo un respeto eterno. Pero de ahí a ser un puto comepollas y no poder decir nada en Internet. Porque sois todos unos chupapijas de mierda y unos mierdas. Pues no, por ahí no paso. Yo ya sé que sois una puta basura, mucha gente de las que estáis en Internet. Pero yo intento no serlo. Intento no serlo. Porque a veces fui como vosotros. Pero intento no serlo. Intento corregirlo para no serlo. Ni más ni menos. Así que tener respeto por alguien o que te caiga bien alguien o que consideres que es un grande a nivel profesional no quiere decir que no puedas criticar nada de él. Y repito, yo no dije su nombre. Si se dio por aludido, será por algo. Si yo llego a estar en la Kingsley y alguien da un palo como ese, no me daría por aludido. Eso tenlo seguro. Eso tenlo seguro. ¿Tú crees que DJ Mario se dio por aludido? De lo que yo dije. ¿Crees que Ibai se dio por aludido? ¿Crees que Spursito se dio por aludido? ¿No, verdad? Bueno, pues ya está. O sea, tampoco hay que volverse loco. Que sí que es un puto niño de mierda. Que dice esto. Vale, vale, sí, sí, venga. Madura de una puta vez, niño de... Hay que irse con el chocas, la neta. ¿Para qué se pone el saco? ¿Para qué se pone el saco si no era para él? Pero si era para él... De mierda. Madura de una puta vez. No tiene más. Y repito que esto no lo digo en plan mal. Que a mí Iker lo respeto mazo y le deseo lo mejor. Tanto en sus proyectos como en su vida personal. Yo solamente dije un par de factos. Si él se dio por aludido y le sentó tan mal, bueno, pues es problema suyo, no mío. Es decir, la vida es así. A veces tienes que tanquearte algunos golpes y no pasa nada. Al fin y al cabo, estamos aquí para dar espectáculo. Y es lo que hacemos. Damos entretenimiento. Y si te... Que hablando del lado del espectáculo, la neta, Iker Casillas se la rifó con lo de quién es Ibai. Y con los otros dos TikToks. La neta, le ha quedado un chido. Sienta mal, pues lo siento. Iker está sobrevalorado como portero. Me suda la puta polla. ¿Qué opinas eso? Y a mí también me suda la polla. Que lo importante aquí es el chisme. No sé Iker Casillas, es buen portero, ¿no? Yo sí considero que sea buen portero. Pero yo no soy mucho de fútbol, así que me la pela. Pero bueno, eso fue lo que pasó con el Chocas y con Iker. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. A ver en qué se involucra el Chocas con lo de la Kings League. Eso sí está interesante. Porque un perfil como el Chocas en la Kings League me llama mucho la atención. Y hasta cierto punto me pone cachondo. Así que lo voy a esperar con un poco de ansias, la verdad. Pero bueno, me suda la polla FC. Sería un buen nombre, la verdad, por un equipo de la Kings League.